¡Suscríbete! Bueno, vamos a recordarles que se comuniquen para los boletos de PsychoRealm Este es el 30 de marzo ya saben, en el Rock América Así es, Preventos 200 Preventos 200 La dinámica bien sencilla, manden correo a freestyle-ronda arroba hotmail.com manden su nombre completo y su contacto, su celular de preferencia y el próximo programa vamos a sacar aquí los ganadores de los boletos de PsychoRealm También se pueden comunicar los contactos del estudio 1876-4771 y 1876-4543 Antes de irnos ahorita nos vamos a dejar con un videito chidito de la mente blanca para ir calentando los motores, porque ahorita van a estar aquí van a cantar, los vamos a entrevistar vamos a hablar de todo, carnales Antes de irnos, vamos a decir a la banda, más o menos ahí el itinerario que tenemos para los próximos programas El próximo programa va a estar aquí Peus Lee, lo que es altavoz Peus Lee y DJ Ventura van a estar aquí con nosotros en el estudio en vivo Tenemos cosas preparadas como les dijimos ya pronto vamos a sacar lo que son las cápsulas ¿Las cápsulas de qué se va a tratar? Planeamos hacer por lo menos una cada cada programa pero con con diferente gente para que sea un poquito más variado y darle darle espacio a todos Nosotros lo que nosotros estamos planeando es una que sea más o menos de hacer una reseña de algún disco más o menos comentarles de qué se trata el disco recomendarlo los temas que trae digo, hacer toda una reseña de lo que es el disco del artista del momento Otra cápsula de la que estamos planeando es a lo mejor darles algunos tips banda conocida por ejemplo de DJs que vengan DJs conocidos que ya tienen rato y que ya les saben a todo entonces que nos puedan dar algunos tips de conexiones de los mejores aparatos que se puedan conseguir Y cosas también con hablando ahorita que decíamos de las 3G porque van a estar dando ahí unos tallercillos en varias escuelas en lugares ahí conflictivos como quien dice en barrios conflictivos van a estar dando ahí unas clases de rap para que los niños o los adolescentes se alejen de los malos vicios y que se enfoquen en otra cosa y que bueno o que bien para nosotros que sea hip hop vamos a estar ahí platicando con ellos también y cubriendo ese tipo de cosas de la sociedad Si, digo es muy importante también que se estén dando esos espacios que la gente vea que el hip hop no es delincuencia digo hay de todo tipo siempre te vas a topar de todo tipo de gente pero el chiste es que nos vean de una forma diferente que vean que en realidad hacemos buenos trabajos que en realidad somos profesionales en lo que hacemos y sobre todo pues que le dedicamos un buen de tiempo en lo particular trabajar luego venir al programa y todo me quita mucho tiempo pero es algo que hago con gusto carnal con gusto para ustedes y aquí estamos siempre al pie del cañón Y sobre todo lo que dices creen que la gente que la cultura hip hop es violencia y que lo que va a pasar es que van a tratar la violencia con música hip hop vamos a tratar de que los niños se quiten de esas cosas de andar en la calle vagando y todo eso y reconfortarlos ahí con música hip hop talleres de hip hop creo que es algo muy bueno Si, sobre todo ya que no que no se anden desviando acá para otros cotorreos Exacto que vean lo que en realidad lo bueno que es y el verdadero hip hop que está aquí con nosotros y como les decíamos hay muchos hay muchos programas hay muchos programas de radio está Expansión Hip Hop está el que pasan en radio en el de la U en la universidad hay más programas de televisión no somos el único ni queremos ser el único ni somos los primeros ni somos los últimos entonces va a haber muchos entonces consuman hip hop que es lo importante es apoyarnos entre todos y esto va a ir creciendo ya ahora sí ya está a punto de llegar la venta en blanco carnal ¿Qué te parece si mandamos al video de una vez para que la gente vaya calentando motores? Y antes que nada mándenos también sobre todo siempre lo más importante es lo que opina la gente díganos lo que les gustaría ver en el programa o las cápsulas que nosotros les estamos comentando mejor díganos oye ¿sabes qué? estaría chido esto estaría chido lo otro entonces nosotros pues para darle gusto a todos nos estuvieron pidiendo a la mente en blanco y aquí está y también nos estuvieron pidiendo al cartel de Santi ya estamos en las pláticas entonces lo que estamos haciendo es movernos y tratar de llevarles lo mejor de lo que es el hip hop entonces los dejamos mientras con un video de la mente en blanco para ir calentando motores porque ya están a punto de llegar y les vamos a preguntar de todo carnal y los van a ver cantar y si la gente le quiere preguntar algo pues que nos digan si no que marquen y que si quieren preguntar algo si quieren preguntar algo sobre ellos aunque sea comprometedor ellos lo van a contestar entonces nos vamos con un video de la mente en blanco para ir calentando motores esto es freestyle pasen el link ya estamos al aire man ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!